Comisaría Comisaría A ver, un momento, ¿qué es lo que teníamos? ¿Teníamos alguna prueba? Ah, el volondrio, ¿no? Como punto de prueba El volondrio ese deberíamos llevarlo Vale, pues vamos a llevarlo al laboratorio Bueno, pues venga, vámonos, vámonos de aquí, que no quiero Bueno, antes de irnos de aquí vamos a preguntar al jefe o al colega ¿No está por aquí? Ah, por no Mulder, Rinskull, este siri que pegó muy fuerte Ni habían pegado, el ordenador se lo habían llevado, ¿no? No, me voy a pegar un palizón al otro Vale Vamos a preguntar Necesito ayuda en este caso ¿Se pasa a charla? Está bien, déjeme que revise sus notas Acuérdate de charla De friends, de amigos Debió pasar algo por alto en el Taracán Taracán, Taracán, vale Lo demás está en regla Hay que volver al Taracán Vámonos Ahí abajo pone cuaderno de nota ¿Cómo podré...? ¿Cómo podré...? Ahora, ahora, navegación Voy a dar una nota Posada Perfección ¿Cómo paso de una cosa a otra, eh? Ah, navegación No puedo subir y bajar Verificación de empleado Verificación de empleado Ahora, ahora Acerca de al almacén A ver, lugar, oficina, sucursal Armacén Llamada Agente Pedra Llamada Agente Pedra Llamada Agente Pedra Llamada Taracán Aparentemente daño por fuego en la parte exterior de un barco A un lado Se observan siluetas de los miembros de la tripulación exterior de la cabina El fuego no ha dañado el interior La detective Asta Observa huellas digitales sobre impresiones espolvoreadas de investigación anterior Se tomarán He encontrado registro en cirílico Asta se encargará de la traducción Se llevará a Amis Tengo que llevar lo de Amis para análisis Amis creo que es el El científico del mal A ver, navegación Correa, a ver si le hago un correo de alguien Amis O sea, a mí yo creo que es Es el funcionario Pero es que no estás Comenta que desayuna ¿Estás desayunando todo el rato? O si es que no puedo No hay Navegación A ver si es que tengo que ir a algún sitio Tiene que ser que tengo que llevar aquí Pero no tengo forma A lo mejor tengo que intentar entregarle Pero es que este tío se ha ido Este tío no trabaja nunca Está sin parar aquí Y si entrego esto No puedo No porque es automático ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado un sonido Lo he entregado Se ha escuchado como un fan No tener teléfono ¿Tienes el teléfono? ¿Teléfono de Amis? Intentado Comenta de Amis Sí, tengo el teléfono Pero que no me lo coge Que me Que me pilla El contactador Me pilla el contactador Estos son los servicios De correo de voz De CECOM El correo de voz Para John Amis No está disponible En este momento No tiene ni el correo activado El desgraciado A ver Y aquí no puedo hacer nada Me recuerda un poco ¿Te acuerdas? ¿Blai Rana? Cuando las pruebas Pues Me acuerdo Me recuerda un poco A Blai Rana Pero está muy lejos En la época De este juego Y el de Blai Rana Bueno Pues nada Volvamos al Tarracán Pero yo Es que el Tarracán A no ser Que tenga que hablar Con Pero es que Tampoco puedo Si hay aquí algo Venga Venga Vámonos al barco De chanquete A trou Vamos, estoy pillando todas las posiciones que puede pilla este hombre. ¿Puedes ir hasta el fondo y mirar la barquilla acá? Pues no, puedo mirar a la derecha, pues no, puedo bajar, o subir, pero es que no quiero subir, por aquí. Nada, por aquí abajo no hay nada, por aquí ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, hay algo por aquí, la cosa, y dentro no hay nada que mirar, taracán, taracán, vamos a entrar aquí, vamos a ir despacito, si alguien ve un puño, un puño, que me avise, voy a sacar el menú, taracán, taracán, a ver, puedo beber el wiki, aquí tampoco hay nada, es que yo creo que esto ya lo hemos visto, completamente, a ver, a ver si es que tengo que intentar coger pruebas, y, bueno, esa goma tiene pruebas, no, es que claro, cuando tú marcas las pruebas automáticamente aparece ahí lo de, el estuchito de las pruebas, vamos a ir para atrás, a ver los cajones, arriba, ahí, vamos para arriba, porque en este nivel no hay nada más, ¿no? vamos a ir para arriba, con nuestro amor platónico, platónico, glutónico, y este pasillo, por donde hemos venido, ¿no? verdad, se ve muy diferente, desde fuera, vamos para arriba, venga, vamos otra vez con nuestra, con nuestra pelirroja preferida, y leche será, voy a intentar, a ver si le puedo dar, ahora está el bolondrio, pero yo, ya hemos tenido una conversación, y habíamos quedado en llevárselo, a ver, toma el bolondrio para ti, no quiero, ¿no quiere? pero ¿por qué? ¿y el bolondrio? no, no quiere el bolondrio, el bolondrio de acero no quiere, al móvil sí parece que tiene varias posiciones, pero, ¿y si le damos la esposa? ¿qué ha pasado? no puedo creer que me vea obligado a hacer esto, después de cinco años como agente debería saber lo que se hace, deme su placa y su arma, pero si solo la ha esposao, ¿qué funcionario? ¿al de las pruebas? pero él no me ha dicho nadie que tenga que llamar a este tío, al menos, ¿funcionario? pero es que a John Amis lo llamamos el otro día, ¿no te acuerdas? yo lo voy a llamar pero acá, a John Amis lo llamamos John, soy Chris, necesito que recojas unas huellas, un correjo sobre el terreno, me encanta ¿dónde? en uno de los muelles del puerto de Camden, el barco se llama Taracán, las huellas están sobre una superficie que ya fue examinada adoro los desafíos, salgo para allá, me ocuparé de todo este parece sospechoso pero que, ¿esto lo hicimos el otro día? y en el barco no, ¿eh? teníamos que llamarlo desde cualquier sitio, ¿y este dónde está? que es la hora que son, tendría que estar trabajando, si nada, aquí todo falla bueno, pues ya está, pues imagínate tú si sigo dando vuelta por el barco nadie me ha dicho que lo llame a este tío, ni en ningún momento me han dicho a mí que tenga yo que llamar a nadie vamos, vamos, vaya, toalla bueno, pero lo he descubierto yo con mis preguntas incisivas a Crowell así que me llevo yo el mérito no me siento nada de bien, ahora me siento un fracaso total ya no me digan más cosas, Crowell y dirá, Abuelo Multimedia, ¿y qué diferencia hay entre esto? y a Cude y a Cude que antes me has criticado por eso y por ninguna, que me he aburrido ya de la puerta como un tusto ok, vámonos Abuelo Multimedia comenta jajajaja vámonos a la posada a ver si ligamos con esto me he equivocado de botón hostia, es que es muy injusto Abuelo Multimedia ¿en serio? comenta jajajaja solo era por si había algún problema con el juego vale, no me he enterado porque estaba quejándome me suele pasar tipo Sergio Ramos o Cavavinga lo hubiese puesto a quejarse casi y nos han metido un gol en Seattle laboratorio del crimen es que no sé qué me ha dicho me ha dicho que iba a disparar aquí venga, toma golondrio para ti ¿sabes algo de Gloria? ¿sabes algo de Gloria? no pero bueno, y este tío que no importa cómo está él con su mujer ¿cuándo vas a pagarme el dólar? ya te lo he dicho ¿sabías que me crié en Cleveland? ¿en Cleveland? ah, bueno sí, Wilmore y cuando era niño lo consideraba un infierno ¿tienes idea del frío que hace en Cleveland? frío mucho frío hace mucho frío en Cleveland pero no es suficiente vale ¿analizaste las huellas? comenta que mal te actúas ¿qué estás diciendo? llamaste hace un rato lo haré después del almuerzo hostia pero trabaja algo que me tiré otros días de tortura ¿ya está? ya pues estás trabajando en algo bueno sí, es lo mío ¿tienes algo interesante? ¿sí? es verdad este tío es tonto los dos son tontos pero en general todos son tontos a ver que ya le he entregado las huellas ¿qué más tengo yo que hablar de aquí? espérate bolondrio, bolondrio dale el bolondrio mi madre ¿qué es esto? ¿una bomba? no lo sé creo que no pero necesito que me digas lo que es tus deseos son órdenes pero eso entonces lo tenía escondido este madre mía pero era enorme vámonos vámonos hasta luego Lucas está atacada vámonos con Putin madre mía o sea ¿en qué momento esto hay que dejarlo claro? eso es un fallo de diseño ¿cuánta gente se habrá quedado a atascar aquí? o sea que tengan que porque yo el otro día no sé si te acuerdas pero igual cogimos el teléfono le llamamos a todo el mundo y no cogían el teléfono a nadie decía el servicio de FBI no se lula bien o algo parecido bueno pues venga vámonos a su curso habla con Putin va a ser claro que le parece claro que le parece abuelo multimedia comenta no veo un fallo recurrir a una guía cuando se está atascado yo tardo tres segundos en hacerlo cromwell 1111 comenta ahora sí pero además que lo lógico era ir a donde trabaja y hablar con él directamente ahora que coño viene esa mierda es que a ver si hubiese un reloj que nos indicase que a los funcionarios que a los funcionarios pues yo que sé que ha estado el tío durmiendo o alguna chorrada esa o que dice me voy de este llámame si pasa algo muy bonito invadiendo estupendamente a ver un momento a ver si está mi colega aquí pero o sea te tienen que dar alguna excusa para para que tú hagas esas llamadas no que te digan llama a alguien sino yo sé búscalo deberías de buscar a este tío a ver dónde le eches se ha metido un momento antes de hablar con él te quiero mirar las plazas y la pelota de playa vámonos vámonos agente Wilbur tío es que Putin tiene una cara ¿podré utilizar? venga necesito ayuda en este caso está bien déjeme que revise sus notas debió pasar algo por alto en el taracán lo demás está en regla en el taracán me he dejado algo así que no lo hemos arreglado nada bueno pues a ver si me dice la huella tátil bueno así que me he dejado algo voy a hablar con abuelo multimedia comenta esta escena es como la película el día de la marmota cronwell 1111 comenta lo mismo tienes que volver a hablar con la rubia si vamos a hablar con la mujer más guapa del mundo si vamos a hablar con la mujer más guapa del mundo y seguro que me guiña un ojo o algo me guiña un ojo espérate por aquí había estado la escalera por la escalera mejor ¿dónde se entraba? por aquí ¿no? aquí está que ruida tengo noticias frescas noticias de Mr. Quintaníeves detective ¿qué? ha llamado a Truid de la oficina del forense ha terminado la automosidad del señor Wong y ha descubierto algo que le interesará ¿de dónde le echaba parecido este tío tan grande tan gordete? tenemos que ir a la oficina del forense es lo que estaba esperando madre mía me va a dar boca es lo que estaba esperando y lo ha dicho apasionadamente está súper excitada me da un poco de miedo vámonos a Wilmore ha dicho que vayamos a la oficina del ¿quién? vámonos espérate ¿dónde está esto? a la oficina del forense es lo que espera Cromwell 1111 comenta ¿ha dicho algo? sí abuelo multimedia que vayamos comenta ha dicho que vayamos a la oficina del forense esto es nuevo esto es un emplazamiento nuevo ¿cómo ha dicho? ¿qué estaba esperando? el micro final él es el agente Wilmore del FBI y ayer interrogó a Wong espero que averiguase lo que quería saber ¿qué averiguado? esta es sin duda una de las autopsias más extrañas que he realizado jamás este hombre murió de un solo disparo en la nuca con un arma de gran calibre a bocajarro además consumía drogas estaba drogado en el momento en que murió eso explicaría por qué no hubo de todos modos si la bala no le hubiera matado este hombre habría muerto en corto tiempo Dios mío porque la bala era de... estaba completamente invadido por tumores malignos no he visto nada igual ¿cuál pudo ser la causa? no tengo ni idea nunca había visto un ser humano devorado por el cáncer como él Dios odio venir aquí ¿sabe? yo también pero qué mentirosa pero qué mentirosa se ha dicho antes que lo estaba deseando oye que han puesto al hombre con las patas abiertas que está el hombre el cadáver con las patas abiertas que es lo que le han hecho a este hombre profano es sacrílego bueno pues abuelo multimedia que bárbaro comenta que la detengan es una mentirosa es muy falsa es muy falsa esta mujer antes ha dicho que estaba súper excitada en serio tenemos que mirar Cromwell 1111 comenta eso es que los aliens le han metido una sonda anal sí mira se ha muerto palote eso no es la rodilla eso es su miembro que es enorme joder dice antes estaba drogado ¿sabes? el pedazo de bolsa que refugia que encontramos con droga necesitamos información acaso ¿eh? ¿qué cojones? ¿pero qué mierda ha sido eso? a ver vamos a repetirlo ¿se ha movido? Cromwell 1111 comenta ojo que va a salir corriendo pero que se ha movido ¿no? a ver si que coja prueba de este hombre abuelo multimedia comenta si un alien llega a España sería un inmigrante indocumentado ¿tendría más derechos que un gato adoptado? no sé los gatos no son cronwell 1111 comenta jajajaja pero estaba ¿se ha movido? ¿se ha movido? ¿se ha movido? es que quiero a ver lo voy a iluminar coño si parecía el veroncho comenta la respuesta es que sí tiene más derechos hombre ese tiene más derechos vamos a hablar con la necrofila ¿ha visto algo más como esto últimamente? ¿ha visto algo parecido recientemente? no la esposa de Pedro Chancha drogas ¿cuánto hacía que consumía drogas? no sé nada sobre eso cronwell 1111 comenta que escueta es la rubia hombre la rubia es que es cortante ¿quién le pregunta a este? ya está yo no quiero preguntar la verdad le voy a volver a preguntar a ver si me dice algo cariñoso ¿cuánto hacía que consumía drogas? no sé nada sobre eso vale no han grabado no 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 vas que yo ¿ha visto algo parecido recientemente? no a veces no sé como salir cronwell 1111 comenta la rubia era su camello fijo abuelo multimedia ¿cuánto hacía que consumía drogas? no sabría decirles las muestras de tejido y sangre ofrecerán más datos aún así será difícil determinarlo la evidencia de tumores masivos indica que el sujeto sufría dolores terribles y recurriría a las drogas para mitigarlos horrible sufrimientos ¿cómo sabe que estaba drogando? es más bien una corazonada cronwell 1111 comenta claro cardiovascular la total dilatación la total dilatación de las pupilas lo he visto en otras ocasiones pero el análisis de sangre lo confirmará ah o sea no acaba de de machacar la dignidad del hombre diciéndonos que era un drogata y resulta que no es nada yo pensaba que le había hecho el análisis abuelo multimedia comenta una de dos o se ha automorido o tiene un sueño desde cuando estaba enfermo los tumores son muy impredecibles este crecimiento requeriría bastante tiempo pero habría producido un dolor inmenso lo cual explicaría el consumo de drogas incluso con drogas su estado habría sido casi imposible de ignorar tantas drogas para superar el dolor lo habrían convertido en un zombie extraño ¿qué causaría ese tipo de cáncer? no tengo ni idea para empezar este no es precisamente mi campo pero me imagino que debió originarlo la exposición a una fuente cancerígena supongo materiales radioactivos cierto tipo de productos químicos mutagénicos es la única explicación que se me ocurre ¿ha visto algo parecido? ah, es que no no, gracias a Dios bueno, esta por lo menos tiene que cromwell 1111 comenta eso te lo digo yo y no soy médico ya no hay drogas ya no hemos preguntado por las drogas ¿cuánto hacía que consumía drogas? no sabría decirles las muestras de tejido y sangre ofrecerán más datos aún así será difícil determinarlo la evidencia de tumores masivos indica que el sujeto sufría dolores terribles y recurriría a las drogas para mitigarlos abuelo multimedia comenta o sea que tiene cáncer porque estuvo expuesto a algo cancerígeno el diálogo no puede ser más sin sentido jajaja ok que tiene un alguien aquí abajo que está embarazado no entiendo no entiendo había pedido el cambio de cromwell 1111 comenta la sonda anal seguro que hay trabaja un dictador africano posiblemente abuelo multimedia comenta como persona tiene su derecho a estar embarazado y que sea hombre no es impedimento claro que no tú puedes tener tu alien esto es para salir de este escenario pero aquí hay como una salita a ver la salita estas cosas yo no entiendo en este juego porque joder con la forense tiene un humor como mínimo macabro joder espero que no sea de verdad que ahí tiene una mano a ver estos son los títulos ah se puede abrir esto cromwell 1111 comenta esperate cromwell 1111 comenta mira el cuadro ese cromwell 1111 comenta el de la mesa es que no se ve bien pero pone detrás de las mentiras comenta la forense tiene su carrera hecha en España me da a mí que lo consiguió en Cuba por 10.000 dólares en España porque es aquí eso ¿dónde pone eso? de España ¿dónde le pinto eso? ¿por qué inventáis cosas? la mujer ¿eh? se ha ganado el cuento a base de trabajo comenta ser un refrán americano y rodillana es un refrán americano que simpático eso pero bueno hay dos salidas como en las discotecas a las 4 de la mañana ¿cómo? que tienen aquí a esta 15 ¿eh? que tienen aquí a la muerta a la muerta seguro que me falta algo ¿y qué información? no, no, nada más que el tema de la droga a ver exit vale, no yo creo que todavía no hemos acabado ahí ¿y estas dos están aquí charlando todo el rato? ¿verdad? que antes de entrar podemos dar una vuelta ¿y esto ¿y esto dónde va? se pone aquí hay una salida abuelo multimedia comenta el rubius con 29.099 en directo y está jugando al celda algo va mal cronwell 1111 acaba de empezar comenta espero que putin ahora no mencione el taraca ni los tres mosqueperros imagina esto esto no lo he visto antes mira las pegatinas de las patatas matutal no tienen nada 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 por aquí las patatas matutal ¿qué están haciendo? hasta para ahí están perdiendo el tiempo como los funcionarios agente Wilmore ¿anda buscando algo en particular o se lo curioseaba? pues yo estaba buscando ropa íntima revistas eróticas drojas perdidas cosas y tal ¿y usted qué hace con este hombre con las patatas abiertas? ¿me lo ha explicado? bueno yo creo que aquí ya hemos acabado vámonos con nuestro que ruido putin vamos a preguntar a putin hostia qué buen nombre para un programa de televisión pregúntaselo a putin yo se lo preguntaría putin abuelo multimedia comenta las patas abiertas pues eso se debe a la sonda anal pues acá andamos listos como ahora este y por qué me pone el 1111 comenta así es que los aliens son de lo que no hay este no está aquí así que no podemos hablar habla con pregúntaselo a putin y anda utiliza tu contacto necesito ayuda en este caso está bien déjeme que revise sus notas idiota vuelvo a hablar con el forense comenta ese no está nunca lo demás está en regla vuelva a hablar con el forense vale voy a salir de aquí no puedo a ver vuelvo a hablar con el forense tendremos que ir aquí abuelo multimedia comenta como dice les luthiers lo importante no es saber sino saber el teléfono del que sabe a ver deje de entrar y salir está molestando a los pacientes hostia eso está gracioso me pone Wilmore pídele salir pídele salir no importa su afición a las manos cortadas y a las calaveras está acomodo a ver tengo algo aquí no tengo nada que darle a esta mujer voy a hacer ¿qué es lo que le pasa? abuelo multimedia ¿qué es lo que le pasa? ¿qué es lo que le pasa? ¿qué te pasa? ¿qué es lo que le pasa? mami yo qué sé ¿qué te pasa? que estoy falto de cariño ya está no pasa nada vale bueno bueno habría que ver lo que hay debajo del capó pero sí por lo menos es que claro como tengo a mi compañera espérate a ver dice ¿qué es lo que le pasa? ¿qué es lo que le pasa cada vez que le hace una foto? pero si yo no quería hacerle una foto qué gracia que no puede ser uno admirador de las bellezas extrañas a ver tiene que quedar algo por investigar pero a este hombre que por cierto antes se ha movido que nadie no ha dicho nada sobre ese tema pero es una cosa que tendríamos que hablar ¿no? el tema de que se ha movido ¿qué le pasa? ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿le pasa algo? ¿qué le pasa? a ver, yo creo que tendríamos que llamar al funcionario que parece que ya está activo a no ser que tengamos que investigar debajo de la sábana esta Cromwell 1111 comenta si estaba haciendo cucamonas con la cara se puede mirar la mano se puede mirar a lo mejor a lo mejor vamos a preguntar ahora a la forense a ver la mano corta este es tan nuevo, ¿no? ¿qué tipo de cáncer era? eso es lo extraño ¿ven eso? son tres clases de cáncer diferentes no me sorprendería descubrir que tenía alguno más es como si sus sistemas endocrino e inmunológicos se hubieran vuelto locos ¿hay un nombre para esto? ¿extraño? no, quiero decir si hay algún síndrome o algo que lo explique no, al menos que yo sepa oye, ¿viste qué le pasa? abuelo multimedia ¿es la broma? comenta asiático hombre pelada avanzada complexión obesa sí, lo es podrían analizarlo no creo que haya problema no creo que haya problema Cromwell 1111 comenta jajajaja hubo un suceso hace algunos meses un incendio en alta mar el Tara... Taracán, claro lo recuerdo usted es el segundo agente del FBI que me habla de ese caso ¿de qué está hablando? para ser exactos es el tercer agente del FBI hace unos días vino una pareja un hombre y una mujer hicieron exhumar los cadáveres de los tripulantes del Taracán ella insistió en realizar una segunda autopsia Cromwell 1111 comenta esta se acuerda de lo que quiere ¿cómo se llamaban? lo siento tendré que buscarlo veo a mucha gente se llamaban Mulder y Scully ¿no? sí Diana Scully y Wolf Mulder exacto ¿qué averiguó ella? no tengo ni idea pueden ver los cadáveres si quieren ¿cuál fue el resultado de la primera autopsia? agüe 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 Cromwell 1111 odio venir aquí comenta es Dana y Fox puede que resulte bastante desagradable estos hombres llevaban enterrados dos meses ¿se siente bien? perfectamente gracias podría darse prisa por favor claro que saboría de mierda además de fea saboría ¿pero qué diablos pasa aquí? se la ha comido creo que alguien ha robado los cadáveres del taracán quédense aquí iré a averiguar qué ha pasado les avisaré si descubro algo ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? es que está de moda y tal a ver vamos a hablar con él tengo algunas teorías de acuerdo te escucho pues Dios mío ¿qué ocurre? creo que sé lo que está ocurriendo alquiler que se hace a caca espero equivocarme ¿qué? introducen contrabando son contrabandistas WON trabajaba para las mismas personas que la tripulación del taracán eso explicaría impermeable la falta de aparejos todos trabajaban para las mismas personas tú interrogaste a WON y le mataron porque pensaron que había hablado tus dos agentes exhumaron los cadáveres de los tripulantes del taracán y tanto ellos como los cadáveres desaparecen nos enfrentamos a una red de contrabando que introduce materiales radiactivos o posiblemente armas químicas en los Estados Unidos desde la antigua Unión Soviética eso explica el incendio del taracán el cáncer de WON por qué fue asesinado y qué ha pasado con tus dos agentes sabían demasiado parece una drag alguien oculta su rastro y no teme cargarse agentes federales con tal de conseguirlo tenemos que trabajar juntos esto tiene que terminar si estoy en lo cierto pueden morir muchas personas voy a solicitar que nos permitan colaborar totalmente uno me lo has tirado de la boca ya tienes una nueva compañera sí hombre estás sacando el carnet de FBI a ver primero tengo que decir una cosa envidia de mandíbula de la boca una mandíbula muy emburuna yo con esa mandíbula podría ligar bastante joder qué mandíbula y luego el Wilmore esta es el chelda de de Fred yo no sé qué hace aquí si tiene cara de cómico bueno qué es lo que ha dicho esto que no me entiendo bueno dicho que tiene una nueva compañera bueno yo qué no hay rollo tiene rollo más me entiendo ya que me dispermiso pasa mi compañera oh yo me he puesto una asesina abuelo multimedia comenta o es hombre autopercibido mujer bueno todo agujero en la guerra y en la moto agujero trinche así que no podamos hablar con esta más y dónde tenemos que ir ahora que no me he enterado esta contrabanda no sé qué pero que contrabanda y bueno esta se ha ido y no sé dónde se ha ido mira que si se mueve otra vez o sea o se pone palote eso eso cojón haría mucho o sea tú estás haciendo ahí todo se la pone en la sábana la termina y de repente dice hostia esto esto antes no lo hemos visto la jeringuilla está reutilizable bueno tiene sentido no la verdad la vamos 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 se ha ido la la forense se ha pirado cronwell 1111 comenta si no creo que el muerto coja sida hombre pero sí que puede contaminar análisis si están haciendo un análisis forense puede ser que la antaria tuviese sida este no y digan pues este tenía sida está muerto cronwell 1111 comenta eso sí sea un poco algo porque ciencia no es potaje voy a poner a ver si este sabe algo vale otro trozo de plomo adoro las balas duras silenciosas se parecen a ti wilmore y en las manos adecuadas hablan a voces quieres saber si coincide con la anterior tan astuto como siempre lo haré porque tú me lo pides pero porque acaba de insinuarse a wilmore wilmore no caiga no caiga por favor wilmore mantente como yo creo tú eres un hombre pero porque te ha lanzado ese rollo sabe algo de gloria cuando me va a pagar abuelo multimedia comenta ese tío tiene el mismo carisma que la velarre y su ley gatuna la ley se acaba de insinuar wilmore wilmore ya sé que está solo pero en serio no caiga en esa provocación vamos a vamos a tener esperanza con tus detectives compañeras que por la verdad yo creo que todavía hay esperanza de que no sea un transforme y hoy si es un transforme por lo menos somos en Perú pero es que sí va a hacer daño en el alma y en el culo vamos a ver a donde el chico y vámonos a la oficina yo no sé dónde buscar tendremos que presentar a nuestra compañera a Putin a ver si está nuestro colega Cromwell 1111 comenta yo te digo que esa no es de fiar abuelo multimedia comenta estoy pensando que después editas y con nuestros comentarios me importa una mierda quiero decir mientras no digamos estamos en tono de broma pero bueno si alguien quiere no creo yo que nadie diga nada necesito ayuda no me importa que sea libre y decir lo que queráis está bien déjeme que revise sus notas pero no le hice que tengo nueva compañera a mí me parece que está bastante completa comenta jajajaja cuidado con YouTube yo pondré pero señor Don Putty ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida ahora? ¿dónde voy? a ver vamos a sacar la pda Cromwell 1111 comenta pues vete a dormir sí nos vamos a ir a dormir a ver si a ver podemos intentar invitar a o de paseo o algo como a los cadáveres no se saca al parque vamos al apartamento a dormir un rato nadie nos ha dicho que está cansado este hombre ni este hombre siquiera ha dicho que tenga suerte que son cosas que podría decir yo lo que no entiendo por qué podemos echar un vistazo ¿cómo? por favor manager en unidad 300 no se lo vean 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 y este tío que se va de la casa y deja toda la luz encendida no la apaga nunca vamos para la cama pues más que no es que no apaga ni la luz mira el coño yo yo si abuelo multimedia comenta el piso del detective parece más bien un piso de solteros no hay nada bueno es un piso de divorciado más bien no podemos acostarnos no podemos dormir cronwell 1111 comenta el picadero si el picadero oh tiene una tapa levantada que guarro eh guarro bueno venga bueno dormir no es la respuesta yo no me he enterado es que no me he enterado de la conversación que es lo que ha dicho lo último que ha dicho a ver tengo un mensaje o algo cronwell 1111 comenta a ver los ordenadores John Amish prueba enviada a ver no puedo leerla no puedo leer vale no puedo leer el correo no puedo vamos a la ordenada porque me ha llegado un correo pero no puedo leerlo desde la PDA a ver correo la huella dactilar superpuesta encontrada en el Tarracán se ha extraído fotografiado abuelo multimedia mi razón se dejó encima de la huella asistenta huella asistenta espolvoreadas durante la investigación original de la escena del crimen no se encontró coincidencia en la base de datos sugiero que prueben todas las bases de datos disponibles para encontrar una posible coincidencia otra prueba está en proceso de evaluación informaré tras la finalización de la base avane que te de aquí podemos buscarlo ¿sabes? me salió ¿qué? avane no no ah vale que hay que dar a buscar yo me petardo tengo que volver la hostica la vez que quiera buscar tengo que volver a ver vale este veis vale la man con mi colega yo sabía que este tío tenía algo oscuro hostia me están llevando espérate a ver a ver si era mi novia espérate a ver si es mi novia la transformer mi novia la transformer cronwell 1111 comenta la puerta voy voy mi novia es la transformer voy voy a mojar o a lo mejor moja ella pero bueno me importa dígamelo cronwell 1111 comenta serán los de amazon abuelo multimedia comenta no no que puñeza deberías tenerme informado en torno al caso y me has informado no me has dejado totalmente al margen conoces la norma contar siempre con refuerzos y si te ocurriera algo que sería entonces de tu investigación la vida de unos agentes está en peligro deberías pensar en ello en lugar de hacer médica durante de skinner indignado enfadado wilmore no sé qué demonios me pasa estoy perdiendo la cabeza me han seguido dos hombres en un sedán no sé quiénes son ni para quién trabajan pero está claro que son del gobierno creo que malder y scully descubrieron un asunto de corrupción cuyo rastro llega hasta el fbi yo creo que no tengo ni idea no hay muchas pruebas que respalden eso es algo más que un poco paranoico pueda que tenga razón así pueda para quién trabajan esos tipos para el fbi no hay más que fijarse en cómo van bestias abuelo multimedia comenta caso de corrupción está claro habla de españa miéntale dile todo dile hostia esto es una decisión que no puede dar un fin a otro miéntale que hacemos con este a mí este no me cae bien dile lo que quiera hoy no sé exactamente pero no es nada bueno tienes razón al decir que existe una red que introduce contrabando desde el lejano oriente y Rusia y creo que se han podido infiltrar en el fbi tenemos que ser tremendamente cautos es posible que después vengan por nosotros tenme al corriente cuanto más sepa mejor podré hacer mi trabajo no 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 he estado un poco ocupado claro pero no estamos hablando de la lista de la compra puede que este caso haya costado ya la vida de todos los agentes pues sí verdad oye quiero que me tengas al corriente cuanto más sepa mejor podré hacer mi trabajo que no hostia pero por qué tengo yo que decirle abuelo multimedia comenta arroba cronwell 1111 si yo te contara cronwell 1111 comenta jajaja lo conozco por qué lo dices intento averiguar por qué fueron halladas tus huellas en un barco que está involucrado en 10 muertes dos desapariciones y del que probablemente no habías oído ni hablar oye me enviaron para investigar aquel incendio hace dos meses no hallé nada cronwell 1111 comenta ya lo hacía a lo mejor estabas en el lavabo abuelo multimedia oye nunca le he oído porque no tenía ningún interés entregué mi informe a sanz fin de la historia en el sí de los tontos es posible que dejar allí mis huellas pero fue mi único error un momento quizá por eso me siguen supuse que los tripulantes eran contra abuelo multimedia eso es lo que dice en mi informe si han leído ese informe es que alguien del FBI está implicado no escucha es perfectamente lógico una poderosa red de contrabando soborna a funcionarios federales quizá agentes del FBI no solo para que hagan la vista gorda sino para que les brinden ayuda directa incluyendo vigilar agentes que se acercan demasiado a la verdad es imposible saber a qué esferas alcanza esto escucha no podemos correr ningún riesgo quiero que me tengas al corriente no hables con nadie salvo conmigo hasta que averigüemos qué demonios está ocurriendo me voy antes de que localicen mi coche vale yo voy a hacer una rebada en el almacén ándate con ojo la mía es más sospechoso chalda no le hagas casi vale 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 ahora os oigo asertividad y sororidad bueno venga vamos a ver qué tenemos que hacer ahora porque votar partidos socialistas de asertivos votar PP a ver a ver a por mí déjeme informado del de este oye y dónde está mi compañera no la puedo invitar a un café o algo espéte voy a llamar a mi compañera un segundo vamos a llamarla por teléfono vamos a llamarla a mi compañera a ver Bárbara Wilmore ahora que está mi mujer por seguro no tengo el teléfono de mi novia no tengo el teléfono de mi novia pero por qué no tengo el teléfono de mi novia o novio eso está en discusión eso está en proceso de vaya vámonos aquí no tengo el teléfono de ella es que recuerdo perfectamente que cogimos y dije vamos a llamar a todos los números porque no se me cansaba en el barco y no me lo cogió el tío bueno es que tampoco ella sabe que es mi novia esto también es delito conyugal que corbata cogemos ahora sí podemos acostarnos qué día más duro vamos a donde leche me voy vámonos con Putin me voy a ir con Putin no lo sabe yo ya te lo dicho ella no lo sabe por eso no me va a dar el teléfono ni quiere verme aquí voy a ir con Putin Putin la vieja confiable la vieja confiable y este es que llegué ah mira ya de noche ha pasado tiempo a ver este está aquí trabajando Putin oh nuestro Putin bueno vamos a robarle vamos a robarle la pianda vamos a robarle la pianda no tiene nada para mangarle a este agente que colecciona chavadita muy bien pero pues vámonos de aquí por donde se salió por aquí pero no apagar la luz no está de ningún sitio no está de ningún sitio la gente no mira por la peseta aunque tengan dólares hay que mirar por la peseta así no así no así no así no progresamos si los impuestos se sale por aquí donde se sale vamos a mirar ya que estamos por aquí vamos a mirar el ordenador pero ya es de noche que no apague ni una puñetera luz están todas las bombillas en zambia ahora llega algún correo no foto ¿qué es lo que ha dicho este hombre? ¿ha dicho no se quede el terracán? que es mentira por favor no estoy atento a las cosas a hacer comer a mi trabajo que me van a echar del FBI a la oficina es que en el terracán no hay nada no sé no puedo bajar el terracán en la bodega portuaria no va a gastar pero la tontería que vaya ¿no? yo creo calla calla que hay un camión hay un tío escondido detrás del camión aquí no se ve nada voy a hacer una foto entramos dentro ¿cómo? ¿esto es nuevo? mira ya hemos descubierto un papeloide vale esa es la prueba ¿no? la foto muy bien eso que es una especie de número ¿no? ¿de qué? 82 434 no sé qué es ni me importa pero eso parece un que es un ostia ¡ah! corre salte no va a tiempo no va a tiempo es hay 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 muy bien muy bien muy bien ahora sí me siento bien mientras que me siento bien podremos pirarnos de aquí ya sin tener que hacer locura Ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos mirar, ¿no? Ya, pues vámonos a nuestra casa Es de noche todavía Claro, ahora sí podemos dormir Pero vamos a comprobar antes Es simple, pero... Ya, hasta que me he encontrado esa parte Vámonos, ordenata Estupendor No, no, a lo mejor no es una dirección, ¿no? Bien No, 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 nada más No hay nada que buscar ahí Yo creo que es una dirección No me ha dado por mirar el mapa No me ha aparecido ninguna nueva... Ah, venga, a ver este Bueno, pues a ver si podemos dormir un rato Porque supongo yo que no tendremos que volver allí, ¿no? ¿Qué está esperando el tío ese con la pistolita? Un correo No lo he visto, no lo he fijado De cuenta temporal del Majestic Shipping Vale, pues venga, vamos a la ordenada Yo, es que no sé Claro, se han activado las localizaciones Yo pensaba que era de eso De que ahora sí podía viajar Vamos a la ordenata porque solo se puede leer No, que sí, que tengo un correo, tengo un correo Tengo un correo, hay que mirarlo Pensé que aquí se marcaba Ah, va, es cuenta temporal Alquiler del Majestic Shipping, Sargento Wilmer Estos son algunos números del teléfono del Majestic Shipping Ah, del motel, vale, vale Le deseo buena suerte También he incluido los códigos de país Avíseme si necesita algo más Tom Cirling Esta es una cuenta de correo temporal Hostia, ¿te acuerdas? No sé, eso ya no existe ¿Quién necesita ahora? Ahora cualquiera puede enviar correo Las cuentas temporales La otra que ha buscado teléfono es Digo, denar No me deja buscarlo Ahora sí podemos investigar Ciudadanos Vale, ese ya no lo tengo Vale, ahora sí no me he equivocado Este venido Ok 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 Nada, es criminal Tampoco puede ser nada Matrícula de vehículos No, pero yo pienso, ¿no? Esto ya lo hemos buscado Vale, esto es la del FBI Esta matrícula es la del Cuchacal, ¿no? El Taurus Vale, vale No tengo más, ¿no? A ver Vale, 206 Estos son los dos que nos quedan Ya lo hemos buscado antes, ¿no? Son los del motel Voy a mirar a ver si son los del motel Porque a mí esto Este es el almacén portuario Y este no lo hemos encontrado, ¿no? Espérate Vamos a mirar el correo Acaba en 49 Hay que bajar, ¿no? Del todo Estoy dando la X Pero no me deja Investigar 91 25 ¿Por qué no me deja investigar? No, no me da la opción A ver si La oficina Onde tenemos que hacer A ver si tenéis ganado el millón Yo creo que ya está bien, ¿no? Anda, que la foto que tenía en medio del pasillo Ahora, ahora, ahora Que da Disco 3 Vale, vamos a grabar Yo no me acuerdo Me parece que era así Yo no he grabado De todas maneras Como ya sabemos que hacer Mira, así Cambiar de disco El tren, ¿no? Ponía el tren, ¿no? Y ahora Funciona, funciona Ya ¿Quién? ¡No vaya! ¡No vaya! Ya voy, ya voy No sé ni por tu caso Tengo grandes noticias ¡Uy, qué vayita, eh! Buenos días ¿Qué es lo que te pasa? Anoche estuve trabajando ¿Qué te pasa a ti? Que no trabajé ¿Qué hora es? Casi las 12 Una víctima de un incendio Sus quemaduras son como las que tenía la tripulación del Taracán Lo he grabado todo en vídeo Voy a rebobinar la cinta Esto no se ha cambiado de ropa, ¿eh? ¡Eh! ¡Funciona! ¡Qué huele a chopa! Impresionante Me gustan los hombres A quienes no les asusta la tecnología Es mucho Es muy graciosa Esa trofea Bueno, pues Un momento Vamos a grabar Lo vamos a dejar aquí Miradá Qué hermoso Bueno, pues Al final Hemos conseguido avanzar un poquito ¡Suscríbete al canal!